Aquellas noches, noches de alcohol, que la sabes que yo tení un corazón Aquellas noches, me dijiste adiós, de ganarte un poco de oro, la ilusión Y solo paso yo mi tiempo, refugiado en el alcohol Pasan los días y las noches, quiero saber algo de vos Me quiero olvidar, y no sentir, que no me importa romper mi corazón Aquellas noches, noches de alcohol, que la sabes que yo tení un corazón Y solo paso yo mi tiempo, refugiado en mi dolor Pasan los días y las noches, quiero saber algo de vos La gente se muestra un calor Mi amor Me quiero olvidar, y no sentir, que noとか De esto, todo Lo Pero Tener ¡Gracias! ¡Gracias!